Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no me ve, me veo tan diferente Me haces faltar a tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sé que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Miedo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no yo hubiera sido un día tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo me gusta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido tan feliz No te hubiera sido tan feliz No te hubiera sido tan feliz